¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Que Vegetta! ¡777! En un vídeo directo de Minecraft, pero no en Minecraft, ¿y Vegetta? ¿Cómo? Bueno, en caso, antes de comenzar este vídeo, aunque técnicamente ya hemos comenzado, aprovecho para comentar que hoy justito no podía hacer directo de Arcadia, pero tranquilos porque os tengo preparado este vídeo que creo que os va a encantar. ¡Observad! ¡Paca! ¡Y Vegetta! ¿Qué es todo esto? Bueno, bueno, así por partes. Ya os digo que aunque no haya podido hacer directo de Arcadia, tenéis este vídeo que espero que os guste mucho, lo botéis muy positivamente y, de hecho, si veo que hay mucho apoyo, voy a intentar conseguir unas cuantas armas, en plan lanzallamas y demás, para el siguiente vídeo. En el día de hoy tenemos un martillo, tenemos un extintor y... ¿Esto qué es? ¡Es un spray! ¡Hace vuelo! ¡Me llaman el vándalo de Minecraft! ¡Diréis, ostras, Vegetta! ¿Qué es todo esto? Digamos que es un juego en el cual, pues, te puedes suscribir como a diferentes mods y demás y puedes ver un poquito las físicas que tiene Minecraft en plan súper realista. Es decir, esto es lo que sería un Minecraft... Mira, este soy yo. Esto sería un Minecraft, aquí las piernas, súper mega realista. Es decir, yo puedo destruir todo, imagínate, quiero abrir esta puerta. Podría abrirla en plan normal. ¿Os imagináis Minecraft así? Bueno, quiero ver todo vuestro apoyo en este vídeo y si veo que lo habéis petado, lo más seguro es que traigamos más, con más armas y cosas. Y fijaos, es increíble la iluminación. Y fíjate que nosotros hemos jugado con shaders también. ¡Toma! ¡Toma! Es que mira cómo mola. Y cada objeto, por cierto, lo puedes recoger, incluso, si no me equivoco, lo puedes lanzar. Es decir, yo pillo esto, en plan, soy el vándalo de Minecraft. Necesito algún sitio... Mira, mira, mira. ¡Sua! Escucha, ¿el cristal se podrá partir con un objeto más fuerte, más contundente? A ver si puedo destruir esto. A ver. Y Vegetta, soy un genio. Vale, tenemos campana. Ahí lo llevas. Dios, que se me cae encima. Tenemos una campana, la quiero lanzar contra un cristal. Sí, a ver, no soy el mejor del mundo. ¡Atentos! Tenemos campana, la quiero lanzar contra un cristal. Imaginaos que tenemos una campana. Esto es increíble. De verdad que se ve. No sé cómo lo estaréis viendo vosotros, pero... ¡Y se parte! Y ahora, actos vandálicos. ¡Miradme! Soy etni. Ahí está. ¡Viva! Eh... Luego le damos a la dinamita. No sé qué me da, que esto se puede petar. Pero bueno, avanzamos por aquí. Fijaos qué chulada. Es que, os vuelvo a decir. ¿Os imagináis lo que se llama Minecraft 6? Luego os enseño otro mapa. Y os enseño lo que sería el juego. Concretamente este juego, ¿vale? Que es el Teardown, creo que se llama. Pero bueno, que abro puertas. Igual que te digo, que las puedo partir así. Y pasas. Es que es alucinante. Os lo digo en serio. Mira, por ejemplo, un cofre. También lo podía ver, a ver. ¿Se puede abrir? ¡Y se puede abrir el cofre! Vale. Y pillamos los objetos de dentro. Es que me dijisteis que existía este juego. Y el otro día me pasasteis un vídeo. Y me dijisteis, Vegetta, échale un vistazo. Ah, y Archilex me dijo Archilex. Yo también lo he jugado. Vegetta se hace de esta forma y tal. Y flipé en colores. Oh, chaval. Flipé en colores porque, digo, se ve increíble. Y es que, ojalá un Minecraft así. Digo, hoy que justamente no puedo hacer Arcadia. Digo, voy a grabarme el vídeo para que mis suscriptores lo vean. Y flipen en colores por si no lo habéis visto. Porque imagino que habréis visto ya varios vídeos. ¡Escucha, escucha, escucha! Ahora que estoy quitando esto. ¿Cómo se...? ¿Tú estás viendo? ¡La física, las físicas! ¿Cómo serían...? Bueno, los FPS, si veis, que bajan después de mi vida. Vale. Es este PC tampoco así. ¿Hacia dónde? ¿Podemos encontrar diamantes? Ah, no, no. Vale. Vale, aquí han puesto lo que es... Eh... La piedra esta del fin, esta. Continuamos. Eh, increíble. 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 Me encanta. Pruebas. Pruebas. Hagamos pruebas. No sé, imagino que... Oh, ¿las antorchas? La púbita es de amarillo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué si yo pinto una cosa amarilla en otro sitio se pinta de otro color? Ah, no, no. Solo es en la piedra. En la piedra se pinta blanco. No me digáis por qué, pero se hace así. Vale. ¡Imagínate! Vamos a marcar esto como... V... Siete... 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 Me siento como un auténtico vándalo. Vale, continuamos. A ver, aquí habíamos visto antes... Habíamos visto antes dinamita, ¿no? Y la antorcha. ¡Uh! Kizuna... ¿Habéis visto? Parece como un componente... Un componente... Eléctrico. No sé si lo llegáis a apreciar en el sonido. Ostras, qué chulo. O sea, aquí he visto antes dinamita. Quiero comprobar... ¡Uh! Se viene. He fallado. ¡Ahora sí! ¡Voy! 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 Tío, qué guapo. Escucha. Sé que hay una movida para conseguir mods de armas. Pero creo que si no te has pasado el juego original como tal... ¡Wow, wow! Los FPS. Si no te has pasado el juego original, creo que no se puede usar. Oye, está muy, muy chulo. Está muy, muy chulo, ¿eh? Os lo digo en serio. Luego probaré esto. Si alguien me dice cómo instalarlo, puedo instalar un bot de armas. Sobre todo de lanzallamas y cosas varias. Que justo al decirle que me iba a decir cómo se instala. No estaba. Estaba. Eso sí, así que lo máximo... Lo máximo que estoy viendo hoy... ¡Uh! Una librería. ¿Se puede pillar los libros? No se puede pillar. Digo, ya sí se pueden coger los libros. Apaga y vámonos. Aunque parezca que me muevo extraño. O sea, es que es extraño el movimiento. Pensad que soy un pelín más pequeño del jugador base de Minecraft. ¿Sabes? Es decir, el jugador base es más alto que este. ¡Qué chulo! Escucha, quiero volver a ver esta destrucción. Es decir, se destruye de forma diferente cada vez que tocas la dinamita, por ejemplo. Aquí veo más dinamita. Esto quiero comprobarlo un momento. Iniciamos de nuevo. También hay que decir que el juego... ¡Ay, mira, mira! Aquí está. ¿Es fuego? ¡Tengo fuego! ¡Ay, Dios mío! ¡He hecho fuego! ¡Escucha! Y si consigo fuego, podría sin... ¿Cómo? Vale, vale, vale. Tengo una idea. Tengo una idea. Iniciamos un momentito. Es decir, ¿ha salido fuego que antes no salió fuego? Cambia por complejo cada vez que... Quiero fuego. ¡Hay fuego! Mira, 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 mira. ¡Hay fuego, hay fuego! ¡Ostras! ¡Y! ¡Claro, tengo un extintor! ¡Para esto es el extintor! Para apagar el fuego. ¡Ah, que se propaga! Que el fuego se propaga. Escucha, mira qué guapo el boquete que se ha hecho. Que es diferente a lo anterior. ¡Ostras, Pedrín, que hay fuego y está ahí un boquete que alucinas! ¿Y puedo llevarme la dinamita y estallar otra zona? ¡Olo, ololo, ololo! Vale, y ahora quiero probar. Vale. ¿Qué hace Vegetta? Esto es una cama. Si yo la cama la llevo a este árbol que es de madera y lo acerco aquí, ¿se quemará? ¿Se propaga el fuego? Espera, ve. Bueno. ¿Alguien ha llamado a un bombero? ¡Apaga las llamas, Vegetta! ¡Ahí lo llevan, muchachote! ¡Ostras, que me tengo! ¿Esto funciona? ¡Sí funciona, sí funciona! ¡Que funciona el extintor! Bueno, me estoy flipando. ¡Guay, chaval! ¿Lo que sería? ¿Os imagináis jugar así en un permán? Se está apagando solo. No, tío. Espera. Le vamos a echar un poquito de... Si le echo un poquito de piedra. Solo de madera. ¡Ay, ay, ay! Abriamos el fuego. Nos hemos quedado sin fuego. ¡Aquí más fuego! Dios, qué felicidad con el fuego, ¿eh? No es que sea un pirómano, sino que, oye, que es que justamente hay fuego y hay que aprovecharlo. ¡Ostras! Decidme qué cosas os gustaría ver. Es que yo creo que se va a poder quemar, ¿eh? Os lo digo muy en serio. ¡Mira, mira, mira ese! ¿Se está quemando? ¡Se está quemando! ¡Que se propaga! ¡Que el fuego se propaga! ¡Ay, Dios mío! ¡Me explota la mente! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Espectacular! ¡No me digáis que no es espectacular! ¡Es el sueño de todo pirómano! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué físicas! ¡Madre mía! Solo quiero... ¡Buf! ¡Me explota la cabeza! Solo quiero que... Ojalá pusieran esto en Minecraft, de verdad. ¡Qué locura! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Increíble! Bueno, ¿queréis ver lo que es el juego origen? Para que echéis un vistazo. Vale, esto lo podéis descargar con mods y demás. Que me parece alucinante esta escena. Esta escena es de película, tú. Escucha, escucha. Tranquilos, que yo apago el fuego. ¡Ah, bueno, fijaos! Aquí se puede ver el mapa también. También, desde esta perspectiva, es que es una locura. De verdad que está muy bien diseñado. Y fijaos que solo es un espacio muy pequeño. Pero yo creo que el futuro de un Minecraft sería esto. Mira cómo se destruye y cómo incluso cambia el bloque a bloque quemado. Bueno, estoy alucinando. ¿Soy el único que está flipando en colores? Dicho esto, un momento. Vamos a ir un momento al menú principal para que veáis lo que es el juego origen. Bueno, también tenemos otro castillo aquí que tenía. Es decir, he descargado dos de estos. Pero este es un castillo ya. Lo veis aquí ya los FPS se van bien. Es un castillo más básico. Te puedo abrir la puerta, pero también puedes entrar así. ¿Qué es eso? ¿Es un cerdo? Ah, no. Te juro, o digo en serio que he visto como un cerdo. ¿Esto es un cofre? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay herramientas! Ah, bueno, ya le he partido la pala. Claro, hay un mod que concretamente estas herramientas se pueden usar en plan de verdad. Incluso tiene detalle. Ah, como es de metal, suena como a metal. ¡Yi! ¡Yi! ¡Oh, no! ¡Le atraviesa viento! Vale, eh, os enseño un momento el juego normal. Y os digo si os gustaría esto en un futuro que lo pudiésemos llegar a jugar. Fijaos, campaña. Es que pensad que el juego origen es esto. ¿Vale? Esto que estáis viendo. Que aún así también tiene un estilo muy de Minecraft. Si os fijáis. Vale, pero aquí no se puede salir. Tiene un estilo muy Minecraft como si fuese un mod de Minecraft realista. ¿Lo veis? Dicen, ¡Ostras, se la pago! Pues nada, no me lavo las manos. Lavo las manos, cochinos. Salimos aquí y estáis viendo un poquito... Bueno, los FPS me caen. Ya sabéis que en mi PC hacer tres cosas a la vez no se puede. Pero bueno, lo estáis viendo ahora mismo. Está muy chulo. Por eso os digo que si os gustaría que lo hiciésemos esto en un futuro. Os enseñé el juego base para que lo veáis. Simplemente vamos a meternos un momento. Y es que ya esto es puro vicio, ¿vale? Nos vamos a mods. Nos vamos a hacer el de Minecraft. Tengo el de los picos, pero ya te digo que por lo que sea no sé colocarlos. Así que ya os digo que me habéis dicho, está esto. He visto el vídeo de Archiles. Archiles me lo dijo el otro día también. Y dije, pues, apañado. También te digo que solo me pasó un suscriptor a un vídeo de esto. Y luego le sois a Archiles y dice, pero si yo he hecho un vídeo de eso, Vegetta. Y dije, a ver. Y me pasó su vídeo y dije, ¡Ostras! Vale, entramos por aquí. Mira, 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 mira. Oye, ¿se puede subir escaleras? No es realista, pero... ¿Dónde se puede subir? Y esto se... ¡Oh! Vale. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos probar? ¿Hasta cuánto aguanta mi PC? Diré, Vegetta, ¿dónde la juegáis? No voy a jugar. Quiero saber hasta qué punto mi PC con un incendio aguanta. Ey, ¿se puede...? Soy tonto. Soy tonto. Vale, vamos a intentar llevarnos la dinamita con sumo cuidado. Con sumo cuidado. Restablecemos el mapa. No seáis tontitos, ¿eh? No hagáis lo que hago yo. Vale, poquito a poquito. Vale. Esto es lo que ha hecho que se estalle. Qué buena lucha. ¡Qué acto de vida! ¡Reiniciamos el mapa! No te choques contra nada. Yo soy un profesional. ¡Uh! Vale. Solo hay que llevar la dinamita hasta esa de ahí. Todo el mundo sabe que es muy posible que... Esto... Me siento como un... Artificiero. Que ya sabéis que el mínimo golpe... Petito... El más complicado de lo que parece. Lo digo por ser infinitivo y el más complicado de lo que parece. Tenemos miniatura. Ahí está. Miniatura muy de Minecraft esta, ¿eh? Y ahora... Le doy un golpetito. Voy a separar un poco para que se vea lo justo de destrucción. ¡Oh! ¡Una flor! Se destruye. ¡Se destruye! Es increíble. Y es una diferente, ¿eh? No, es igual. Vale. ¡Atentos! Pues... ¡Para aquí! ¡Para aquí! Demasiado lejos. ¡Siguiente intento! No, estaba demasiado lejos. Vamos a ponerlo un poquito más cerca. Un poquito más cerca. Lo vamos a acercar aquí. ¡Oh! ¡Triqui, triqui! ¡Ahora sí me gusta! ¡Dio! ¡Qué guapo! ¡Uy! ¡Con los cristales rotos! Posible, miniatura. Está muy... ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Esta es la mía. Se me ha apagado. Vale. Tenemos que quemar esta casa. Vale, vale, vale. Último intento y acabo es el vídeo. Por favor, dejadme en paz. Dejadme que yo soy feliz con poco. Quiero fuego y llevarlo a esa casa. ¡Que se haga el fuego! Ostras, es que está muy chulo que dependiendo de qué objeto... Es decir, dependiendo de cómo sea la explosión, es posible que se genere fuego o no. Me llevo el fuego. ¿Dónde estaba la casa bonita? Casa bonita, casa bonita. Casa bonita. Ahí, ahí. A ver. No, se me apagó. Me cago en la leche. Tengo un poco más gente de tiempo. Ahora sí. Pum. Esto incluso para hacer parkour puede ser espectacular. ¿Dónde está la casa bonita? Ahí. Y... ¡Opale! ¡No me lo creo! Es increíble. Solo, solo quiero una bonita miniatura. Solo quiero una bonita miniatura. Tan complicado es en la vida. Una bonita miniatura. Si no lo consigo... Es increíble. De verdad que os digo que me flipa tanto el asistente. ¿Dónde puede hacer esto? Es decir, es que puedes... De hecho, puedes quitar toda la base de una casa. ¡Ah, no! La piedra no se puede, ¿eh? Toda la base de una casa tampoco. Porque la piedra no te deja quitarla. Y el metal interactúa extraño. Sí, sí, ahora sí. Ya no llaman. Llamitas. ¡Opa! ¡Opa! Se me cayó al vacío. Increíble. Inteligencia de Vegetta. Menos tres. ¿En serio que cada vez que lo saco de aquí... Estos son físicas realistas en toda la vida que he visto. Juego. Tampoco es mucho. Creo que haya sido yo bombero. Bueno, y se me apaga el fuego de tuba. A ver si voy a ser yo aquí. El primer hermano de Aquaman. Nada. A que me llevo todo este tronco. ¡Dios! Ahora ya. A ver esto. A ver esto. ¡Queme! Me he quemado yo. Me he muerto. Me he muerto. Vale, 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 vale. Esta es la mía. Esta es la mía. Esta es la mía. Lo voy a colocar sutilmente aquí. Perfecto. Aquí. Sutilmente. Lo pego aquí. Y ahora hago que te hagan trozos. Vale. Dime que provoco un incendio. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Escucha. Me ha llevado 200 horas hacer esto. Pero por fin lo he hecho. Igual no pongo ni esto de miniatura. Pero ya. Era satisfacción personal. Puedo llevar fuego allá donde quiera. Es increíble. Uy, aquí la mano me tengo que poner un piquito, ¿sabes? Mía, 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 mía. Es increíble. De verdad. Os digo en serio. Que parece espectacular. Espera. Pillamos esto. Destruimos la ventana. Genial. A un auténtico vándalo. Y aquí hacemos una. Ahí. ¡Yoo! Que súper realista. Mía, 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 mía. No me digas que no se ve espectacular. No me digas que no se ve espectacular. Chicos. Por aquí voy a ir dejando el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Con este incendio provocadísimo. No hagáis esto en casa, eh, por cierto. Y si queréis que probemos con otros mods. Y ver la destrucción. U otros mapas que haya. Lo busco si os apetece. O incluso el juego origen. Y echamos un vistazo. Disculpad por hoy no haber podido traer a Arcadia. Pero espero que este vídeo lo compense. Que mía, que chulada, tío. Y se merece. Así que deja tu me gusta. Y dicho esto, ahora sí. Adiós. Me despido hasta mañana. Un besazo. Y chao, chao. Oh, qué chulo, tío. Soy un vándalo. Chulo. Y chao, chulo. Chulo. Gracias.